A 100 años del nacimiento del artista y fotógrafo colombiano Leo Matis y como parte del año dual México-Colombia, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva. Yo quiero decir que además esta muestra se enmarca de este gran proyecto de la fundación del Museo del Palacio y del Colegio de San Delfonso, de darle a los 100 años del nacimiento de este gran artista colombiano que vino a México en los años 40, un reconocimiento y un homenaje a su trayectoria, sobre todo lo que realizó aquí en México. El proyecto elaborado por la Fundación Leo Matis y el Museo del Palacio de Bellas Artes da continuidad a la serie de exposiciones de fotógrafos que el museo ha tenido en años anteriores. Si bien Leo Matis llega aquí a México a partir, entre otras razones, por este imaginario de películas como allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, que después trabaja, él curiosamente, en una película, no hay que olvidar que esa película que es con la fotografía de Gabriel Figueroa, tanto él como otros grandes personajes de la cultura en México, como es Manuel Álvarez Bravo, lo insertan en la comunidad artística. Y es un hombre que en el año de 44 conoce a Siqueiros y trabajan conjuntamente varios proyectos y aquí nos vamos a focalizar fundamentalmente en la obra muralística que tenemos aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes, realizada en los años 40 y a principios de los 50. Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva, podrá visitarse en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes hasta el mes de octubre. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.